Bueno chavales y chavalas, ya hicimos, estamos en los gestitos Airworks 2023, ya hicimos mejor minuto, lo tenéis en YouTube para votar. Ahora vamos con mejor flow de 2023, ya sabéis, habrá entre 3-4 nominados, entre todos los pre-nominados que vamos a ver ahora. La gente de Twitch votará uno, yo votaré a otro y en YouTube votaréis al ganador definitivo que se llevará ese gestito para su estantería. Así que vamos con eso. Dice Truman que, aviso parental, ahora vamos a ver creo que su vídeo favorito del año, demasiado loco el nivel de flow. Cuidado si tenéis cosas cerca, no os engoriléis y sigáis reventando a vuestro abuelo contra la mesa del comedor, vale, me sirve que sea vuestra abuela. Los negros te usan si rapean con flow, este negro rapea rápido, está muy mal, está muy mal, yo le disparo en las caras de una sola, sabe que ahora sí te pasaba. Rata barata, yo tengo un AK que te desfiguraba, por eso es que a tu obra barata le hago una corbata colombiana. Mucha mierda que te juro que ahora yo te voy a matar, man, deuda con el karma, se descargan las alarmas. Ya, eso es bolléis, eh. Si no fuera un avión, maldito, yo me siento un paisa, porque a esta avioneta yo la transformo en el avión de Avianca. ¡Ey! Todo lo quiere contar, este tipo no falla ninguna, del piso hacia la luna, para lo sónico, estructura. ¡Ey! Hazme un corte, por deporte. Yo paso la duena así de fluido y sin pasaporte. ¡Ey! ¡Vale, vale! Ok, ok, hijo de Poo, voy a matarlo, yo no hago y tú, pendiente de sacar la vuelta, mi libro. ¡Ey! Y no me hables de Colombia, hijo de Poo, porque yo vine a la DEM de aquí y ya la gané más veces que tú. ¡Ey! ¡Qué mal! Se nota que a ti te quema, porque tú lo apoyas, que piensas que estás en problema. Te veo mal, no me grites, te veo mal, no me grites. Se nota que todos sus falsos son los mismos que los haters de Twitter. Reverse, para mí, voy a apuntar aquí, tengo mi libretita, la libreta de Van Gaal. Si hubiera una categoría de persona a la que quiero ser su amigo, sería Reverse, bro. Y aparte de eso, una categoría también de sorpresa, de persona que te esperabas que estaba bien, pero que de golpe dices, hermano, este tío es súper necesario. Y este tío, muy poco, ha demostrado que es necesario, en verdad. Es muy poquito, ¿sabes? O sea, el flow que tiene para mí es increíble, Reverse. Es una barbaridad. Ya me enseño el truco, peras. Ya sé cómo ganarte teorema. Mira mis manos, palpa mis yemas. Mira mi mano, léela, si quieres, en la memoria. Viste qué lindo el final de mi historia. Qué lindo el final de tu historia, pero tu historia hoy termina con pena. Y mucho más, hermanito, si te toca contra el teorema. Soy Saint Germain, porque hoy mi alquimia quema. Te estuve leyendo manos y ninguna línea buena. Fuck them, hoy le gano a tu crew. De otra de la luz. Arden, si es que estoy en el club. Arden, si es que estoy en el club. En el micro, dile tú. ¿Y por qué no le ganaste, abuelito? Dime tú. ¡Oh, qué minuto, bro! Roteo en el mando. Yeah. Ropeo, comando. Ofrezco un cambio. Soy fresco y sabio. Los tienes riendo. Los tengo saltando. Última. Última, queo. Conciencia que se movia. Junté las cinco partes de Exodia. Sí. Esencia en Colombia. Presencia no parodia. Creo que la diferencia es obvia. Sí. La rima es obvia. Colombia. Un cero, bro. Ha dicho obvia y Colombia. Un cero para teorema. Hermano, este minuto yo no lo había visto. Es que teorema, cuidado, ¿eh? Cuando se enchufa, brother, del teorema. Hay una cosa aquí. Que es que hay una mezcla muy guapa entre flow y punch y barras. Tiene barras muy guapas. Respuestas guapas. Que yo interpreto que son respuestas por cómo construye la oración. ¿Sabes? No sé, brother. Aquí Truman es Maldín y rebuscando en la Liga de Uzbekistán. Sí, 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 sí. Este inclusive, fijaos en lo que os voy a decir, ¿eh? Podría haber estado, creo que no hubiera llegado a la final final. Pero podría haber estado entre los preseleccionados a mejor minuto, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno. Secuencia. Ay, 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 ay. Te tocó, te tocó, mala suerte, lo dice mi bro. Sí, cómo no, yo le doy como todos los pros. Como monótono el dragón, de como dos, ya como yo. La disco, como yo, como tomo los flow. Después de esto, no, si yo nunca paro del toro. Si son repas, los disparos no tienen error. Yo juego todo, no lo tomo y le grabo mi gol. Go, go, goleo, goleo. Goleo lo que es, no, pero no quieren ganar el torneo. Si saben que cuando lo fallo, lo rapeo no quiere, no quiere rapeo. Y usted, wow, wow. Veo lo que veo. País donde pisa. Yo sé que lo goleo. Go, 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 go. Muy guapo, eh. Muy guapo. Pero qué locura, tío, el puto Meta, eh, tío. Hermano, ¿cómo vamos a sacar cuatro de mejores flows solo? Si aquí ya tenemos cuatro, Reverse Teorema, Meta y Dani. Y aún quedan 15 minutos de vídeo, bro. Te corta las piernas y yo nunca voy a estar contra las cuerdas. Por eso es que me lo saco a la mierda. Como en los viejos tiempos, soy un caballo sin rienda. Es que encima Riker es épico, tío. Y esto para que Vaca lo entienda. No va a haber gente que siempre te va a hablar de mierda. Pero hasta de los errores puede que va a prenda. Después los pones en el micrófono y tiemblan. No podés hacer ni que vibren como en instrumentales. Todos esos raperos libres que no dependen de una compa que les rinde. Y después dicen que nosotros no somos humildes. Yo no tomo champán, tomo guilme. No pueden esperar que me rinda, se finquen. Y yo no voy a rendirme. Porque eso va a ser cuando, aunque sea, tenga un fin de libre. Sin deberle algo al hip hop. Por eso es que acá estoy, le debo todo mi flow. Día hasta día, de la noche a la mañana. Y para que vos me digas que yo no rapeo sin drama. Debería darle lugar a este que no puede que expresar su fiebre. Sí, sí, claro. Este tío además juega con ventaja. Porque este tío, este tío, pues yo que sé. Pues a lo mejor va al Mercadona y dice, perdona, ¿dónde están las natillas de chocolate? Y te lo dice con flow, bro. A lo mejor te va al Mercadona y dice, perdona, ¿dónde está el pasillo de los anacardos? Y de golpe el reponedor cae al lado y los cuchos se ponen a hacer breakdance. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé, brother. Mucha nostalgia también, es eso, tío. Juega con bastante ventaja, tío. Es que el flow de Dani a mí me encanta. A mí me encanta. Qué difícil va a ser esto. Es que aquí, claro, aquí al haber hecho pre-nominaciones, que ya está todo lo tocho en la nominación final, cuando llega la nominación final, olvídate. Bueno, encima ahora viene MP, bro. Como al micro, al micro yo lo tomo. Como al mito, insisto, al bobo. Quiere competir con todos los flows, pero parece que los flows me los roba. Papi, mejor no me jodas, mejor ponerte a entrenar. Los flows que yo tengo nunca en tu puta vida, ni en otra vida lo podrías sacar. Esa voz toda susurrada, corte, no dice nada, pero flash a rap. Dice que quiere tener un estilo bueno y se pone a hacer trap. Pero qué, el flow del M, no hay ninguno que lo pueda copiar. Una frase que dijo el trueno, como yo dos, no existe en el lugar. Papi, no puedo, yo soy muy bueno. Mano contra los ingleses, la y Diego, no me merece ni la FMS. Pongo a bailar a le blue y a le mega S.A. Soy el jefe, fumo la pur-pur-haze. Me bajo un branca con el Juanca, a.k.a. y el Chase. Ando de a dos, trago de a seis. Tengo a mi Riana, mi pana, la y tres. Negro no pueden joder, dice que el M está super basado de nivel. No saben qué hacer, guacho, como te la bajo. No me relajo, busco los fajos. A joder, sigas carajo. Este mito es un mito y al carajo te fajo. Mano, me tol doble con el swing que me grabé después de un bitch. Y después que me dice que lo etiquete como el S.O.P.H. en los Reeds. Oh, mani, te clavo el doble de suco con texto. Me dijeron que soy un maestro y tu bitch me pide más de esto. Es el mito, es el mito que me copia los fruit de ese escrito. Es el mito, es el mito. Mi mita y en Insta me tira después los corazoncitos. Hermano, le bajo de una. Mete el capucho en mi flow como cuna. Tengo la esperanza desnuda y le hago el amor bajo la luna. ¿Cuántas barrabos más quieres? Es el M, es el M. Es el pere, es el pere, es el pere rapero. Es un alimento, no perecedero. Oh, hermanín, yo te bajo de una de dos. Dripi, drippi, drippi, wow. Esto es rap que le falta el don. He grabado lo que esto es una canción. Es que además son facts. Es que parece una puta canción, bro. No, no, es que podría estar haciendo el récord de Arcano así, bro. Tal cual. Bailando sobre el beat, hermano. Sin ningún tipo de sentido ni de lógica como rapea este pavo. O sea, para mí es que también es una debilidad personal, tío, MP. Oh, estoy locazo, papá. Joder, hermano. Joder, hermano. Yeah, 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 yeah. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No la bajes, no la bajes, no la bajes a la cuenta de tres, tres, dos, uno. Abrazo para toda la gente. Yo con ustedes soy un repugniente. Mucho respeto a la people que vino, que hace que viva el ambiente. Siguen las battles, estamos aquí en el combate. Tirando los versos, esfuerzos de rappers, yo. Ahora en el beat, no soy el distinto, en el parlante. Tiempo, no rapeaba, estaba y no está bueno el drill. Te malo corta, siempre perfecto, yo solo escucho el beat. Todo lo caso tiene trazo, te lo lanzo en free. Tengo rimas buenas, no me tiras clima. Mira, se rape así, yo te mando el drill. Quiero mi jeep, soy un rapero, acelero en el beat. Y aparte estoy a cero, gané tres a cero en Madrid. Soy el delantero de costa de marfil que era. Bueno, a ver, ganarle 3-0 al Madrid con un delantero de costa de marfil. Bueno, dropa. Dropa, el balón se lo paso a bomba. La brazuca de Lucas Moura. Soy un rapper, bro, you know that. Rápate como mal onda. Tengo todas las rimas que repientas con bombas. Que no son lacrimógenas, pero yo tengo el oro de la bóveda. La nóveda, mi compa. Voy a hacer que esto se rompa. Tú ya sabes que suelto una bomba. Debería retirarte porque sabes que te estoy ganando desde la primera ronda. A mí no me interesa que no respondas. Hago los prinos para que te escondas. Siempre me mantengo en mi onda. Soy el mismo que ganaba cupos en rapdonda. Meto goles en su contra. Me interesa lo que supongas. En el ángulo que hay su conda. Es que además hay como cosas súper difíciles de rimar, brother. Como lo de Moura y ahora lo de... Suponga, no sé qué. Que hay su conda. Que suponga con que hay su conda, bro. Hermano, vete a la mierda. Con la máscara esa, bro, de Futurama 3. Vete a la mierda. Cuidado, Bihai. Se ha colado entre los finalistas de mejor flow, eh. Venía a bailar con la fea, pero en Colombia es imposible. ¡Adiós! Lo siento, pana, tú no tienes pose. Tú no me ganas porque eres la pose. Yo de ganarme no tienes la pose. Menas, nadie te conoce. El pin del roce harás que te les cose. Yo vengo desde Egito. Los gatos somos dioses. Por eso a este lo mato. El cabrón es tan mamón que va a hacer que me quiten los contratos. Abri el armario, esperaba a un león de hace rato. Pero mala suerte porque te salió un gato. ¡Aaah! ¡Aaah! Me aumentís el nero. Tú no me ganas porque yo soy primero. Tú no sabes de flu y rapero. ¡Yeah! Y encima presume de que eres la vieja escuela. Tú eres un gallo. Pero te faltan muelas. Te toco hasta que te duelas. Vengo de Venezuela. Vengo de Perú, maldito. Ahí está la escuela. ¡Yeah! Tú dices que eres un pollito. A ver, vuela. ¡Yeah! Te voy a ganar, aunque a cien le duela. ¡Yeah! Es un minuto muy bien rapeado. O sea, para mí, Bihai tiene un buen flow y tal. Pero es que, claro, es una putada para él. Porque tiene unos competidores enfrente y que es... Claro, es que acaban de salir MPJs y luego es el pobre Bihai. ¿Sabes? Es que está muy guapo el minuto y que rapea muy guay, pero claro, bro. Que al final estás poniéndome las mejores jugadas de Bellingham de este año, después las de Griezmann y luego me pones las de Borja Mayoral. Y dices, vale, sí, Mayoral ha metido bastantes goles, tal. Pero claro, ¿sabes? Complicado. Manos arriba, cuapa. Este perro solamente habla. Habla demasiado aquí, ladra. Todo se le entiende sus palabras. En la rima tú nunca entablas. No importa el puesto de la tabla. Yo ando rapeando en la cuadra. Los policías están con la escuadra. Y yo también saco la larga. Ando con esta retrocarta. Te penedro y el perro carga. Porque esa carita amarga. Porque ando a las cosas largas. Porque yo soy el que encarga. El que viene y lo hace de una manera y si quiere lo dispara a distancia. Tú tienes mucha arrogancia. El ritmo, tú rimas con falancia. El señor primo, dame las gracias. Ay, hermano, esto cuando ansia. Muy bien, sí. Rima y se droga y después se cansa. Pero esa rima es falsa. Probo estilo sin sustancia. Ansia, ansia. Mira cómo vos lo calzas. Diga cómo vos avanzas. Llegando a otra galaxia. Ansia, ansia. Dime por qué tú no avanzas. Dime por qué hoy lo danzas. Dime qué talla te calza. Alza. Alza la pobre contra hijo de puta. Estoy cambiando otra ruta. Ey, estos son agos o que se computan. Vas a cantarme nunca. Eres bueno, pero ahí me preocupas. Por guerra, pero lo hago. Y si lo puedo hacer de manera mejor que te quedes callado. Me queda la última, pero yo voy sin complejos. Me queda la última, pero le doy un consejo. Que no me diga descendido. Le voy a dar un consejo. Porque si ves la tabla, tampoco estamos tan lejos. Ah, que está último Ghost y penúltimo B-High. ¿Sabes? Es un buen minuto este también. Es un minuto también muy bien rapeado, tío. Muy de corrido también. Merecido finalista, tío. Merecido finalista. Por supuesto que sí. Sí, sí. De hecho, le voy a dar más puntuación que al anterior que hemos visto. Merecido finalista, tío. Yo tengo un flu que mueves el culo que no quieras. Merecido finalista, tío. De aquí para allá. Mira cómo ya te va a levantar. Hermano, descuida. ¿Vieron? Se puso a bailar sin que yo se lo pida. Tiempo. Mola mucho cómo acaba el minuto. Sin que yo se lo pida. Tiempo. Fin. Ya está. ¡Ojo! Se rodamos en 3, 2, 1. ¡Ay! Que no comenza pa' de hoy. ¡Tres, dos, uno! Ay, la vida está loca, papá. Y el que todo se opina a representar. Talento que tiene y lo va a derrochar. La gente, papito, se pone a saltar. Y bien, bien. Rapeando, papito, que tengo mi flow. Que se siente que sea de revés. Y el negro domina más fucking el flow. Mejor ladrido. Mejor ladrido. Tiene pinta de todo ser delantero-centro. O buenísimo, en plan una barbaridad. O muy malo, bro. O el típico que es balón de oro, bro. Y es increíble. O sea, balón que le llega. Balón que enchufa. O uno, o acabar eso en malísimo. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero sí, el gestito del que mejor ladra estará entre gueto y trufo, bro. Sí. Este minuto mola, tío. O sea, este minuto mola mucho, tío, de gueto. O sea, al final... Es un minuto que yo le enseño a mi madre, por ejemplo. Que no consume free prácticamente nunca. O sea, no sé qué batalla yo. Y dice, hostia, de original. Qué guapo. Cómo rapea el chaval. Seguro. Hostia, Lancer. Es que Lancer es debilidad mía, ¿eh? Realmente se recea aquí. Los dos un poco, ¿no? Lancer y RC, ¿no? Vino a dar la clase contra el lirical. Es que los dos tienen que estar nominados. Entonces da igual. Esta mierda es el mejor cuando se trata de pasar un bral. Ellos saben que yo soy el man que en esta mierda, por supuesto, tirará. No te metas en juego de flows conmigo porque el lente se desnucará. What the fuck? Me gusta hacerlo, flow, pero puedes hacer un cambio que sea diferente. Claro que lo puedo hacer para todos los tuyos que me dicen que me escuchan de frente. RC parece que lo pone de una manera que en esta mierda siempre te suene lo cuente. Claro que te puedo cantar porque Frank y yo parece que nos parecemos no solo en los lentes. RC, guerra, crack, te toca contra mí. Qué gracia cuando el láncer empieza. Con la mano en la orejica. Se pone con los ojos chapaos. Lo vive, lo vive, lo vive, bro. Lo vive a tope. Hey, my friend. Tengo la cara de tuya, me estoy medio aquí. RC parece que viene modando todo el show, el país. Querías escucharme en el modo leyenda. Se acaba de desaltar. Última. RC, ¿por qué? Yo sé casi de esta manera. Porque yo soy el que si quieres te va a pagar toda esta carrera. Yo soy el juego que se pone de cualquier puta manera. Estoy incendiando el puto circo. Háblele a los bomberos que traigan mangueras. Me gusta más láncer que RC en cuanto a flow. Pero sí que es verdad que RC batallando a veces me gusta mucho. Tiene momentos muy épicos. Dice que a mí me falta y lo que falta solo está falta en mi potrero. Ustedes saben que yo soy el tipo que trae un estilo delguero. Saben por qué el rapper de AK es ocupando nuestro puente en el juego. Porque una internacional vale mucho más que el amor por esto que hacemos. Entonces a mí me chupo un huevo. Saben que ahora le meto fuego. Que no voy a hablarte del autoestima, de la rima, tampoco del miedo. Porque eso ya lo tenemos. Saben que lo mantenemos. Me cortaron el cordón umbilical. Venimos rapeando de que nacemos. La pego, manego, me atrevo. Manejo, cancelo por la banda. Soy yo, ah, cancelo. La cebo, la pego, la llevo. Y te digo de nuevo que el que cinco sobre esta pista está más perdido. Y yo buscándolo, el papá de Nemo. Acá si nos conocemos, guacho, yo tengo el destino. Vos no podés compararte porque no podés compararte con esto que es mío. Pero igual somos amigos. Así que Córdoba nos va a poner la corona. Como hizo con la mona y con Rodrigo. Claro, realmente es eso. Son minutos muy frescos los de Jessy. Pero también es verdad que a nivel musical, por ejemplo, yo no lo veo como una canción. Como sí que puedo percibir un minuto de MP, por ejemplo. O de Yeis. ¿Sabes? Pero es muy fresco. Rapea muy fresco. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho, mucho, mucho. Nunca se le tiene muy en cuenta. De hecho, no estaba ni en las pronominaciones realmente. Pero a mí me gusta mucho cómo fluye Mecha, por ejemplo. Con las manos estando, con las manos estando. Yo le digo... Llego al baño del juego desde el underground. Pero el underground nunca es un juego. Por más que venimos para jugar. Si me matan no importa. Puse otra bichita y tengo como 15 vidas más. Una más. Para pegarlo, para pegarla. No hacen por el dinero. Lo hacen porque cargan con el peso de su familia en estas espaldas. Dice que mucho le falta. Dice que mucho le falta. No cumplir sus sueños del lugar de donde vengo es una mala palabra. ¡Chingo! Especialito dentro del mic. Cuando rapea el lírica te demuestra todo esto. Dice, haz de ideas. Sara Sonic fue en marzo de 2023. Dice, hostia, pues no, pues qué raro, tío. No haberlo visto ni en las primos preseleccionados. Se nos pasaría, brother. ¡Bien! Dios, siéntete único cuando sacas el estilo y la voz. Siéntete único al rapear tan veloz. Algunos tenemos una patria y este cabrón tiene dos. Y eso es lo al mirar. Y se lo merece. Mejor no voy a tocar el tema de FMS. Porque yo soy el 9 metiendo el gol cada vez. Pero si miramos la tabla de Lancer, el parcero es el 10. ¡Es el 10! Chavales, se nos ha pasado el de Salasoni, se nos ha pasado. ¿Dignos finalistas? Sí. ¿Hubieran sido finalistas? Sí. ¿Hubieran estado aquí en este vídeo de los... Bueno, estos son semifinalistas, realmente. ¿Hubieran sido semifinalistas? Sí. ¿Finalistas? No lo creo. Por eso, si yo digo, vale, hubieran sido finalistas 100% de flow, os pongo el kickback ahora mismo para que lo veamos. Pero no hubieran pasado este corte, yo creo. Ninguno de los dos. Espero nunca he tenido talento demostrando rap en doble tempo. Cuando rapeo, tengo argumento y te juro que siempre sueno perfecto. Escucha todo mi dialecto. Vivo en México y en Venezuela, pero si me voy para Colombia, entonces voy a representar tres países al mismo tiempo. Super bestial dentro del instrumental, cabrón. Yo te muestro toda la dicción por el que te ofrezco. Este rap que suena criminal y super fresco. Que te dio octavo en la FMS, pero no es lo que merezco. Fax. Me gusta muchísimo Lancer, tío. De verdad, es una debilidad que tengo. Mención honorífica por lo que nos hemos gozado este minuto en el canal este año, dice Truman. A ver qué mierda ha puesto. ¡Mano Riva! ¡Ah, claro, 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 claro! Tenía que estar, pase lo que pase, yo tengo el timón. Pensaba que iba a poner un minuto mío el cabrón. Un minuto mío fluyendo un doble tempo o algo. ¡Ah! Todo el mundo para arriba. ¡Eh, eh, eh! Y se lo... Esto podía ser ganador de todo, sí, porque han salido dos vídeos de meta, pero no. Es que aquí estamos... Más que el minuto estamos juzgando el freestyler en general. Habéis visto un minuto MP, pero sabéis cómo rapea MP, ¿sabes? Es simplemente, pues, para recordar. Más que el minuto es un minuto mío el cabrón. ¡Ay, dame lo que yo le caigo con flow! Nene, no quites, que pare, dispare, no tiene clase, ni ton. ¿De qué sirve que te metas en los mares y que es al fondo nade si es que eres un tiburón? ¡Ay! Un tiburón y un pez en suelo. Eres el megalodón. No me importan los peces que sean, que esto es Costa Rica, yo soy Poseidón. ¡Ay! Tengo el don de tono, martes y el don. ¡Ay! El recorrido es el chaparro, yo tengo el ron. ¡Ay! El barco, 10 parlay, más blu, el cabrón de acertijo, yo que no me importa el toque, toque lo que toque, yo tengo el timón. Tunda, ya me doy la tunda, le gané su tumba. ¿Quién lo disparó? Yo no paro para pumba. En el chapo al pumba. ¡Wow! Este siempre tiene la fórmula para sus preparadas. Y me dice que está en el anzuelo, Plankton, con el balde de carnada. ¡Wow! Y de la copa, él no va a tocar nada. ¡No! Falla tras falla tras falla tras rayas todas las batallas. ¡Ay! ¡Qué menudo, bro! Canalla, canalla, tú quieres batalla, te rayo las rayas. No tiene ni todo, esto es punta codo y el soldado raya. ¡Ay! Hace tiempo, nos veían sus lamentos. Y ahora siento, que me habló de todos los representantes de Chile en todos sus eventos. ¡Sí! Y yo creo que Índico merecía su puesto. Y en el océano Índico, hoy van a encontrar su cuerpo. En fin. Me encanta porque dice Truman, definite este minuto con emotes. Y uno pone tres escudos del Betis. Emaná, balón 2. Encima se llama Emaná, balón de oro. ¡Madre mía, bro! Pierre Chile, Emaná, bro. Jugadorazo, ¿eh? Madre mía, la tarea tan difícil que tenemos. Chavales, chavalas, la tarea tan difícil que tenemos. Y además, como el pueblo siempre tiene la razón. El pueblo tiene la razón, queríamos ver esto, pero no va. Volvería a ser esa máquina de flow. Y también esa máquina, pero de seducción. Este antes de verlo en el quinto escalón. La verdad que no, cuando yo fui perdí fue un garrón. Las veces que yo perdí, perdí y fue un garrón. Pero acá estoy bien tranquilo defendiendo mi jarrón. ¿Quieres música o tú quieres freestyle? Yo quiero todo lo que me haga artista. Yo quiero todo lo que de un punto de vista. Yo quiero todo lo que el alma la desviza. Al final cuarto te diste cuenta que te dejo los flows. Muchas gracias, pero cuando los dos casas fuera de control. Yo los tengo que agarrar de nuevo para que comprendas mi rol. El sonido rapeando es como el jefe. Estoy manejando un Rolls Royce. ¿No te parece que una batalla puede ser hermosa? Me parece que es muy bien por lo que haces en las prosas. Me parece que cuando el gordo la destroza. No nos puede frenar esta batalla, una corte milagrosa. Esto es un regalo que os hago, eh. Mi niño, me queda una pregunta más. La última. Si quieres, yo lo puedo hacer, toda la estoy en paz. No sé si le quedaba una vuelta más. Pero Argentina tiene flow, tiene ese corte que está al ras. ¡Cieeeepo! ¡Ay, ay, papá! Dos, uno. Sara Soga está feliz con tu visita. Claro que sí, pues la Argentina necesita que venga más chica, que venga esta tipa. La única de España que no suelta la rima secreta. No entiendo casi nada, pero... Dice William Edson, ¿eh? Que te cuesta más de lo que te pensas. No me cuesta tanto más. Y te dejo libre incluso la final. Muchas gracias, debería agradecerte. Claro que sí, por el tenerme enfrente. Yo soy el buen germen, que me detecten. Todo el día bebiendo como Homero con Bender. ¡Wow! En este enfrente debería ser motivo. Claro que sí, contigo me motivo. Una piedra en el camino que se convirtió en amigo. En doble sentido, en doble de sentido. ¡Una más! ¿Y quieres decirme algo más? Claro que sí, que fluyas en jazz, que te creas capaz, que escuches a capaz, y a falsa alarma y esas armas, porque en España hay rap. ¡Oh, my God! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Se escucha, oh, my God. El pueblo ganó, chavales. El pueblo ganó, 100%. Entonces, hemos visto el kickback que el pueblo quería. También os digo, a la gente de YouTube, ahora vamos a votar aquí, la comunidad de Twitch, los cuatro nominados que voy a decir ahora mismo. He elegido cuatro nominados, que van a ser Reverse, Metalingüística, MP y Toy Locazo. Ha sido muy difícil, porque se queda fuera gente como Dani, gente como Ghetto, Lancer, gente que rap, Teorema, Asesino, mucha gente muy buena. Pero, para mí, no entra tampoco, Sara ni Sony, lo siento, no entra. O sea, es que es muy difícil. Se hubieran quedado cerca, se hubieran quedado para mí muy cerca. Pero, es lo que os digo. O sea, al final, es difícil. La gente de YouTube, dejaremos comentarios fijaos. Dadle me gusta al comentario fijao del freestyle que queréis que gane, o que creéis que merece ganar este mejor flow de 2023 en estos gestitos awards. Y he de decir una cosa, que me ha parecido muy curioso. No se ha metido ningún español, eh, hoy, este año, entre los finalistas. Ni un español, eh, se ha metido entre los finalistas. Son facts, pero es así. Dice Truman que teniendo en cuenta que James no ha batallado en todo el año, lo dejaría entre los otros tres. Es el flow del año, mi gente. Una sola aparición te puede dar el minuto del año, pero el flow del año es jodido. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Bueno, lo que está bastante claro aquí es que Meta está arrasando. Lleva un 53%, seguido de un 21% para James, un 14% para Reverse y un 12% para MP. Se acabaron las votaciones para la comunidad de Twitch metalingüística por goleada es ganador. Ya sabéis que yo no voy a votar nunca el mismo que vote Twitch, porque si no, ya no tiene gracia la votación de YouTube, porque ya verá el ganador. Yo voy a votar... Mira, yo voy a votar a Reverse, sí, estoy con Truman. Voy a votar a Reverse, porque creo que ha sido una aparición estelar, lo que hizo con Fatene. Luego también tiene un par de minutos en FMS Caribe, que también son la hostia. Vamos a votar a Reverse solo por eso, porque al final Jace y MP ya han ganado el gestito. Jace solo ha salido una vez este año, ¿verdad? Así, o un par de minutos, así como ha dicho Truman. MP nos encanta, pero creo que hay que darle esa pequeña mención a Reverse, sí. Hay que darle esa pequeña mención a Reverse. Aunque ya os digo, yo no quiero condicionar el voto de YouTube, pero obviamente la gente de Twitch ha hecho que gane meta por goleada. Y ya sabemos, chavales, en este canal, toque lo que toque, tenemos el timón. Así que yo os dejo la votación a vosotros. Pues suscribiros, dadle like, comentad, ya sabéis, si os gusta el gestito, pues llevamos ya tres años con este haciéndolo y creo que es una sección que está muy guapa y que mola un montón.